¿Qué tal amigos de primera línea? En este momento reportando que habitantes de San Miguel del Valle bloquean a las afueras de la Comisión Nacional Forestal para exigir las notificaciones positivas para el saneamiento de su bosque comunal. Estamos en espera de mayor información. Para los que circulan en la zona tomen sus precauciones.